¿Qué? ¿Mexicanas en la música? ¿Mexicanas? En Mexicano, no es ocupada. no me dios no salí sino a mi no me dios no no me dios no me dios no en tu casa la tienda en tu amor siempre no traje a mi es tu ser tu ser Si a tu ventaja llega una paloma, hay chiquita y trázará con cariño que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida, coronala de Florent, esposa mía. Ay, chiquita que sí, ay, chiquita que sí. Ay, que mente conmigo divina a donde vivo yo. Ay, que mente conmigo divina a donde vivo yo. No, 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 no. E una... Pinteu a tu acino a ¿Vas, adendo yo? Es el fin detrás de mí, Jesús, Jesús, Señor, si a tu ventana llegas una paloma Trátala con cariño, es mi persona, cuéntale tus amores, mi vientre y mi vida Por un ala de flores, eso sabía, ay, sinita que sí, ay, sinita que sí Que no y que no, cuando ella quiere, no quiero yo Que sí, que sí, que no y que no, cuando ella quiere, no quiero yo